Seguramente en estas fiestas estás buscando algo sabroso, algo fácil, algo para poder regalar, para poder vender, pero que sea ligero. Pues bueno, vamos a preparar hoy una gelatina de rompope con frutos secos y una cremita de chocolate blanco con queso para bañarlo que te va a encantar. Voy a poner un poquito de agua sobre mi gelatina para que pueda girar. Voy a poner mi plato. Les recuerdo que yo adelanto mi trabajo y posiblemente vean un molde de diferente color, pero esta yo ya la tenía hecha. Bueno, pues así tenemos nuestra deliciosa gelatina de rompope. ¿Qué le quieres poner? Coco, chocolate, tizana, frutos rojos deshidratados, lo que tú quieras, cerezas, lo que tú quieras que te huela a Navidad. ¡Gracias!